Y el arte no puede estar ausente en esta marcha del 24 de enero del 2024 y para eso estamos con Sibila Sosa Jimena, que nos va a hablar cómo le afecta esta ley a la cultura. Hola, bueno, la ley, lo que genera el proyecto de ley, que ayer tuvo dictamen de mayoría en el Congreso, es un ataque brutal a la cultura, pero como nosotros planteamos en la Asamblea de Artistas y Trabajadores de la Cultura, no es a cualquier cultura, es a la cultura popular, es a la cultura federal, es a la cultura de los barrios, porque directamente se mete con instituciones que fueron creadas por ley, la Constitución Nacional plantea que la cultura tiene que estar protegida por leyes, se han creado leyes a lo largo de la democracia, que protegen al cine, protegen a la música, protegen al teatro, protegen a las artes, por lo tanto, que quiten estas leyes, que quiten estas instituciones, que desfinancien a las instituciones, significa que más de 300.000 trabajadores de la cultura, más de 400.000, más de 600 salas de teatro, más de 1.500 bibliotecas, dejen de tener financiamiento. Pero como dije, no cualquier biblioteca, no cualquier sala de teatro. Acá no le afecta a la sala de teatro que está en la calle Corrientes, aunque sí le afecta, le afecta más que nada a la sala La Marecoche, a la Red Mote, a la sala que está en Humahuaca, a la sala de teatro que está en Perico, y a todas las bibliotecas populares que tenemos acá. Afecta a las personas que decidimos quedarnos a vivir en nuestra provincia, que decidimos trabajar en nuestra provincia, en esto que hacemos, en mi caso, teatro. Esta asamblea se constituyó con estudiantes de cine, del ENER, de la danza, de la música, del teatro, porque vamos a estar en constante movilización, en alerta, al pie de lucha, pero no solamente para que esta ley se caiga, y la rechazamos totalmente a la ley, todos sus artículos. No estamos acá solo para defender a la cultura, sino que nos hemos incorporado multisectorialmente. Entendemos que la ley, tanto como el proyecto DNU, son medidas brutales para todo el pueblo trabajador, para las economías regionales, para las pymes, para nuestra tierra, para la protección de nuestra tierra. Entonces, vamos a estar acá, no a defender lo nuestro, sino a defender a cada uno de los habitantes de este pueblo, sobre todo acá en la provincia de Cucuy. En estos días se vio diferentes opiniones encontradas, incluso por los mismos artistas, diciendo que capaz que ellos no sentían empatía con esta marcha porque no se consideraban empleados del Estado, que el arte es otra cosa. ¿Cuál sería tu reflexión o qué le dirías a aquel que no entiende quizás cómo le afecta esta ley? Primero que la ley, en el caso del teatro, como todas las otras leyes de la cultura, se conquistaron así, con la gente en la calle, con los trabajadores que consiguieron una ley que financia, nos financia, tenemos autarquía, son presupuestos que hemos ganado en las calles, que nos quieren quitar. No somos empleados del Estado, somos artistas independientes, que recibimos apoyo de organismos, en este caso de la institución de la ciudad de teatro, la música, que dan subsidios para que sigamos desarrollando. Con ese subsidio que nos llega, tenemos que producir una obra de teatro, sostener una sala, es para poder seguir sosteniendo y fomentando la actividad. No nos convierten en empleados, pero sí de subsidiados para poder seguir trabajando. Si te quitan estas leyes, ¿qué subsidio va a recibir un artista? Pero aparte, aclaro, el financiamiento del Estado a través de estas instituciones, no es que le estamos quitando vacunas a un hospital, le estamos quitando plata a los jubilados. Se genera a partir de cobrar impuestos a las grandes cadenas de comunicación, o sea, a los grandes medios de comunicación, a la telecomunicación, a la Lotería Nacional, y también cuando vas al cine hay un 10% de esa entrada que vos consumís. O sea, es el mismo generador de arte, es un circuito donde vos consumís arte y vuelve para el arte. Entonces no le estamos quitando a nadie. Si vos quitás el subsidio, quitás la cadena, y sobre todo lo que se va a ver perjudicado es la cultura nacional, el arte nacional, y como dije, el arte de las provincias, porque nosotros no hacemos industrias culturales. Nosotros hacemos teatro de barrios, teatro popular, teatro comunitario. Nosotros cobramos una entrada que no supera los 500 pesos, los miles de pesos cuando se cobra, y no se cobra porque justamente está protegido el arte. Entonces, el que se perjudica es el trabajador, pero sobre todo el pueblo, porque hoy el pueblo de la provincia de Jujuy puede acceder a ver una obra de títeres en cualquier lugar de la provincia, porque hay un Estado que financia, que el teatro llegue al Moreno, que el teatro llegue a Caspalá, que el teatro pueda llegar a Humahuaca, que el teatro esté en toda la provincia recorriendo a partir de subsidios. Me parece que el que no marcha, posiblemente es porque está ignorando, le pedimos que se acerque, nosotros estamos con Asamblea de Cultura de Jujuy en Instagram, que nos escriben, estamos constantemente reunidos, no solamente analizando las medidas que vamos a seguir, sino también formándonos, porque es una oportunidad para poder comprender por qué este rechazo a las políticas de mi ley. ¿Qué está queriendo hacer mi ley con este DNU? ¿Y qué está queriendo hacer mi ley con este proyecto de ley óptimo? Entonces me parece que invitamos a todos, a todas primero a acercarse, somos trabajadores de la cultura, estamos discutiendo nuestro mejor futuro, nuestro mejor futuro hoy es estar en las calles defendiendo no solamente al sector cultural, sino a todos los trabajadores. Muchas gracias.